¡Suscríbete al canal! ¡Es usted un peligro para México! ¿Por qué no te callas? ¡Chazalaca! Hola Norma. Hola, ¿qué tal amigos de 724? Me da mucho gusto platicar en esta ocasión con una institución del cine, una señora de la industria también, Marilena Velasco, la India María, en este su regreso al cine, por supuesto con el señor director Iván Lipkis, con el joven actor Iván Lipkis, que son tres generaciones en el cine mexicano, y por supuesto con Raquel Garza, que los hace sufrir. ¿Qué fue lo que la trajo de nuevo a la pantalla? Pues que me ofrecieron una historia. De momento pensé que estaba muy pesada para hacerla a estas alturas de mi vida, pero pues me animé porque es mi trabajo, es de lo que he vivido siempre, y pues opté por decir que sí. ¿Qué diferencias se encontró de hace dos décadas, por ejemplo, actualmente al filmar La Hija de Moctezuma? ¿Cómo se encontró usted? Pues que me gustó más, digo, me han gustado, todas las películas en las que he participado me han gustado, indudablemente, pero esta tiene más la moderna tecnología y eso me entusiasmó también mucho. Y pues me animé, esa es la diferencia principalmente que yo encontré. Iván Lipkis, que es el cineasta de la película, ¿cómo fue que eligieron la historia, la aventura con la que tenía que regresar la India María? Bueno, primero yo creo que pensamos así, no sabíamos si podía ser la última película del personaje, entonces de alguna manera queríamos hacer algo grande, algo vertiginoso, algo con mucha acción. Así fue como surgió primero la idea. Y después obviamente por todo el interés hacia lo mexicano, hacia lo prehispánico, que pueden además ser el motivo para desencadenar una gran aventura. No es la primera película que se hace sobre esto, hay muchas películas, otras no en comedia, que siempre hay, ¿no? La búsqueda de un objeto mágico, en este caso el espejo negro de Tezcatlipoca. Señora, fue fácil, difícil ponerse otra vez las enaguas. Me imagino que el personaje vive mucho en usted, pero volver al set, ¿cómo lo vivió? Me gusta mucho a mí ponerme mi disfraz, se puede decir, porque me divierto mucho. Me divierto, no tengo prejuicios en ese momento de ningún tipo. No me importa si me caigo, si hago lo que haga, es que siento como que me libero de algo, de cómo soy en la vida real, ¿verdad? Que es otra cosa. Y ahí eso me da la oportunidad de jugar, de divertirme muchísimo. Yo así lo sentí, entonces sí, me gusta mucho vestirme de India María. Seguirá, ¿habrá una siguiente película de la India María? Pues vamos a ver, todo depende también de esta respuesta, y a lo mejor sí, yo no puedo decir ni que sí, ni que no, ni que sí, ni quizás, ni que no. Vamos a ver cómo se presentan las cosas. Iván Lipkis Jr., bueno, pues ¿cómo ha sido para ti estar en esta cinta? A mí me gustó mucho estar en esta película, porque desde cuando yo sabía que la iban a hacer, yo estaba en el kinder, y le decía a mi papá que yo quería salir, tuve un doble actuación de Tezcatlipoca y de Guerrero Azteca, en unas escenas muy pequeñas, pero me gustó mucho estar en esta película. ¿Y te piensas dedicar a la actuación ya como una profesión de vida para siempre? No sé. Si hay otra película, ¿quieres estar? Sí. Bueno, ahí está el compro. Y Raquel Garza, me imagino que tú veías las películas de la India María, ¿no? Yo crecí con este tipo de comedia, con la comedia que generaban los poliboses, con la comedia que generaba Chespirito, yo crecí con esta comedia, casi no teníamos otra influencia. Para mí era muy, para mí esto, yo crecí con, viendo a estos grandes comediantes, a lo que antes, Viruti Capulina, este, ser titán, entonces para mí fue, fue muy, muy, muy entrañable, muy gozoso, muy enriquecedor poder estar ahora, formar parte de lo que yo fui, de lo que, con lo que yo crecí y de lo que, lo que, lo que aprendí a ver, porque eso fue lo que me causó hilaridad cuando era pequeña. Y entonces de regresar a ese tipo de comedia, pues para mí fue muy gratificante. Gracias por la vista. Gracias, Nortana. Se me late que sí. ¿Esto es? ¿Será eso? ¿Aterice que quiere llegar conmigo hasta el final? Sí, María. Pues agárrese porque ya llegamos. ¡Ay, Santarrita de Granada! ¿Ya nos llevó la China? La hija de Moctezuma.